Diana Enríquez de Bursaco, que nos ve todas las noches con sus hijos y que hoy nos pide particularmente un saludito especial para Dylan, que cumple nueve años, ¿eh? Así que un beso grande para la familia Enríquez y sobre todo para Dylan. Magali Nicola, o Nicola, dice que quiere saludar a su hermana Nuria, que cumple 15 años, qué edad importante los 15 años. Y finalmente, Ale de Garnica quiere mandarle un saludo a Janet, Sharon, perdón, sí, a su abuela Vicky, ahí está, a Janet, Sharon, su abuela Vicky, que nos miran todas las noches, ahí está. Gracias por ver el video.